¿A cuáles nuevas oficinas? No, compadre, eso es bien equivocado. Seguro. Bueno, compañeros, pues como cada lunes, muchísimas gracias por hacernos el favor de asistir a esta conferencia de prensa semanal del Partido del Trabajo. El día de hoy, con gusto, nos acompaña nuestro comisionado político para asuntos electorales, el profesor Pedro Vázquez, a parte nuestro representante ante el Instituto Federal Electoral. Decirles que estamos en vísperas de concluir la etapa de registros, que tenemos que informarles que al día de hoy somos el partido político que ha registrado ante el órgano electoral más cantidad de candidatos, tanto para diputados como distritos. Hemos estado intentando estar en los tiempos que el calendario nos obliga. Al día de hoy llevamos ya 32 planillas a los ayuntamientos y 11 distritos, y compañeros nuestros están todavía acudiendo a la sede estatal del partido para realizar su preregistro. Estamos listos, ha resuelto el Partido del Trabajo su espacio a la Diputación Plurinominal en Alfredo FEMAT, y nos queda claro que fortalece esta decisión, que se van a quedar con las ganas en el gobierno y en el PRI de ver conflicto interno en el Partido del Trabajo, de poder incrustarse y mermar en la vida interna de nuestro instituto político. Hemos asumido con gran responsabilidad nuestro proceso interno de selección de candidatos, nuestro proceso de registros, y a menos de una semana de iniciar campañas electorales, les decimos, como lo hemos anunciado de manera reiterada, que estamos listos y que estamos satisfechos de que los mejores hombres y mujeres nos acompañen en esta lucha, que significa el darles una alternativa de gobierno distinta a la que se está viviendo hoy en el estado de Zacatecas. Hemos visto una inusitada actividad del gobernador. Durante dos años y medio estuvo guardadito, y ahora que estamos en tiempos electorales, que no nos sorprende, lo vemos muy activo, tiene alrededor de 10 días recorriendo lo que en dos años y medio no hizo, los municipios del estado, ha dejado beneficios de carácter económico por el orden de 170 millones de pesos, según lo que nosotros tenemos registrado, y nos llama la atención que no exista ninguna autoridad que en medio del proceso electoral le haga el alto al gobernador para que suspenda los programas, para que suspenda sus actividades. A estos eventos acude acompañado de los que serán candidatos del PRI, que están perfilados, y nosotros hemos estado atentos y denunciando. No estamos en la negativa de que se le brinde apoyos a los zacatecanos, es a final de cuentas su trabajo y su responsabilidad. Simplemente estamos en contra de que se haga en vísperas de un proceso electoral, se están entregando cheques de distintos programas, programas que, repito, durante dos años y medio no fueron implementados por este gobierno, y que de manera sorpresiva hoy se están distribuyendo a lo largo y ancho del estado, y que él personalmente está integrando. También el viernes de la semana pasada, nosotros anunciamos que pusimos un recurso ante el órgano electoral, una denuncia de actos anticipados de campaña contra el PRI y sus presuntos candidatos. En tiempo de registros no está permitido que se celebre ningún acto masivo, ningún acto de campaña como del que todos nosotros fuimos testigos la semana pasada en esta gran concentración que se realizara en las instalaciones de la feria, y por eso nosotros hemos logrado documentar con imágenes, con videos, con testimoniales de los medios de comunicación estos actos para exigirle al Instituto Electoral que niegue el registro como la ley la obliga, obliga a quienes estén incurriendo en este tipo de irregularidades. Vamos a esperar que se le dé procedimiento, aunque no confiamos naturalmente en el Instituto Electoral, hay otras instancias a las que vamos a acudir. Estaremos muy pendientes de la manera en la que se están conduciendo todos los candidatos, pero particularmente los del PRI y los del gobierno. Nos queda claro que tendremos una gran representación en el Congreso del Estado para la 61 legislatura, que habrá voces fuertes y firmes que estén denunciando todas las irregularidades que están sucediendo en el gobierno, y que en este proceso lograremos como partido, como institución, llevar a la sociedad una propuesta responsable de lo que se puede y se debe de hacer en el Estado para corregir el rumbo. De mi parte es todo, el compañero Pedro Vázquez. Pues saludarlos, buenos días, con afecto, con respeto. Agradecerles su presencia en esta conferencia de prensa aquí en las instalaciones del Partido del Trabajo en Zacatecas. Decirles que efectivamente ha habido un trabajo interesante, importante, de acuerdo, de concertación, sobre todo de diálogo aquí en Zacatecas, y felizmente hoy se da un informe de un resultado hasta este momento de 31 planillas a presidentes municipales y 11 candidatos a diputadas y diputados locales. Desde luego la aspiración es a contender en la mayor cantidad de ayuntamientos posible y desde luego en los 18 distritos electorales por mayoría. Decirles que consideramos que se ha hecho un trabajo muy importante, reconocemos la participación de los dirigentes en el Estado de Zacatecas, desde luego la militancia, simpatizantes, gente que se ha acercado, pidiendo sea considerada como candidato o candidata a los diferentes puestos de elección popular. Y estamos seguros de que el día de mañana, al cierre del registro de candidaturas, podamos darles una información donde, insisto, este número que hasta ahorita se expresa, desde luego sea un número mayor. Creo que la contienda electoral, en la medida en que vaya enriquecida con la participación de todos los actores políticos, tendremos la garantía de que habrá de parte de la ciudadanía, de los electores en Zacatecas, por la posibilidad de decidir de manera más consciente y razonada a qué partido político o candidato le va a otorgar su voto, su confianza. Y en esa medida hemos sido muy cuidadosos en la selección de los candidatos para que sean gente honesta, gente con verdadera vocación de servicio a la comunidad y, bueno, que puedan hacer y desempeñar adecuadamente el puesto sobre el cual en este momento están contendiendo. De tal manera que también aprovecho para darles un saludo de la Dirigencia Nacional del Partido a todo aquí en Zacatecas. Gracias. Bueno, en principio a decirte que Salvador Llamas no es un militante petista, él siempre se pronunció así como un candidato ciudadano, que nosotros abrimos nuestra convocatoria para toda la sociedad, que sabían que estaban sujetos a un proceso interno de selección de candidatos y que tanto la dirigencia estatal y nacional en reconocimiento a la trayectoria de nuestro compañero Filomeno Pinedo resolvió que él sería nuestra mejor propuesta para la capital del Estado. En el caso de Edgar Rivera no hemos recibido una notificación oficial de que renuncia a la aspiración. Conocemos a través de ustedes, de los medios de comunicación, que se hizo un pronunciamiento en pasados días y nos mantendremos respetuosos. Creo que en estas fechas ha habido, sin lugar a dudas, enroques en todos los partidos políticos y que nosotros no podríamos ser la excepción en ese sentido. Les deseamos toda la suerte a los compañeros que en su momento consideraron nuestro instituto para participar y, por supuesto, que estaremos compitiendo de manera respetuosa y con propuestas ante quien verdaderamente define y resuelve, que es la sociedad. Bueno, que nosotros somos respetuosos de ellos porque, a final de cuentas, también hemos sido beneficiados más que de chapulinasos, de importantes desprendimientos, de procesos internos de otros institutos políticos que han volteado a ver con confianza y con respeto a nuestro partido para que sea por este conducto que ellos lleven su propuesta a la sociedad. Decirte que, como lo informamos, nosotros llevábamos 33 planillas internas en nuestro proceso de selección, en precampañas, y que al día de hoy estaremos ofreciéndole a la sociedad propuesta en 42 municipios y que el resto son productos de desprendimientos de gente muy valiosa que no vio representados los intereses de su proyecto político en otros partidos y que nosotros, con un agrado y con respeto, asumimos el acompañamiento en este proceso electoral. ¿Y su opinión sobre el uso de los programas sociales por parte del PRI para los fines electorales? Pues que es totalmente reprobable. Nosotros sostenemos que este gobierno ha actuado con una gran insensibilidad, fundamentalmente para los sectores más vulnerables del Estado, que nos da vergüenza y nos preocupa la manera en la que se está haciendo uso de los recursos públicos que deberían de ser programas permanentes, no electoreros, que este gobernador se ha distinguido justamente por eso, por ser un gobernador campañero. Solamente lo vemos en una agenda de carácter estatal, en una agenda política, en una agenda de gobierno, cuando estamos inmersos en un proceso electoral. En el resto hay un ausentismo pleno, lo vemos en el confort, en el glamour, cortando listones, inaugurando obras que incluso ni siquiera él construyó y que es lamentable que los zacatecanos reciban este trato de su gobierno. Es reprobable y que nosotros haremos lo propio como partido político, velando por los intereses de nuestros candidatos, pero fundamentalmente de los zacatecanos. Solamente exigimos respeto y solamente exigimos que se nos permita contender en los principios que la ley nos otorga, que es de democracia, de equidad y de transparencia. No vemos adversarios, lo digo con respeto, en otros partidos políticos. Vemos nuestro adversario en el aparato de gobierno, en los recursos públicos, en los programas sociales. Esa es una gran irresponsabilidad de este gobernador. ¿Quién estaría sufriendo de esta ribera en caso de que se suplente de manera formal? Mira, en particular en el municipio de Guadalupe nosotros registramos tres fórmulas, tanto para el distrito cuarto y quinto como para la alcaldía. Hay estructura, hay militancia, hay un sinnúmero de gente. Nosotros estamos haciendo nuestras valoraciones. Lo que sí les digo es que habrá una oferta política seria y comprometida en el municipio de Guadalupe de parte del Partido del Trabajo. ¿Estos desprendimientos del Partido del Trabajo hacia Movimiento Ciudadano no estarán haciendo mella en la candidatura de Saúl Mundial en Fresnillo? Desde luego que no, desde luego que no, porque el Partido del Trabajo en el Estado está claramente posicionado particularmente, y todos lo sabemos, en el caso de Fresnillo, donde no solamente está la integración de la planilla encabezada por Saúl, sino desde luego están dos candidatos a diputados de un alto perfil, plenamente identificados con el proyecto, y de ninguna manera los desprendimientos se han dado, pero no son significativos, como para que nos preocupe que si se erosiona o no se erosiona, no solamente la posibilidad de una candidatura importantísima, y tal vez la más relevante que tenemos en el Estado de Zacatecas, particularmente insisto en Fresnillo, sino desde luego para el conjunto de las actividades que el partido realiza, no creo que haya ningún problema. Y es normal, en todos los partidos, en todos los institutos políticos, se dan este tipo de situaciones. Pero creo que la definición que hay de los militantes y dirigentes y de sus candidatos o candidatas, pues está ya, creo que superada, cualquier posibilidad de algún daño colateral que se pueda dar. ¿Papes, ¿hasta la responsabilidad del Partido del Trabajo se ha sido atractiva? Por supuesto, hoy más que nunca, hoy más que nunca, el Partido del Trabajo se ha distinguido, repito, en principio, por llevar un proceso interno con una alta responsabilidad, considerando todos los métodos de selección que nuestra convocatoria en su momento nos permitió y privilegiando el consenso político. No tenemos dificultad, fuimos el único partido, en efecto, que hicimos pre-campaña. Somos el primer partido en registrar a sus candidatos. Hemos estado con mucha responsabilidad valorando sumas a este proceso de otras fuerzas políticas. Yo lo dije en un momento, no para que se interpretara como soberbia, pero sí como una definición de partido, nos reservamos el derecho de admisión. No, no estamos en la PP en electoral como lo han hecho otros partidos políticos. Nosotros sí buscamos calidad moral, buscamos contenido político, buscamos que abracen la lucha del Partido del Trabajo, que siempre lo ha distinguido, que lleven a la sociedad nuestra bandera y nuestra propuesta. Y hoy estamos satisfechos, estamos en condiciones, pese a que no ha concluido el periodo de registro, sino hasta el día de mañana, de decirles que hemos librado todos los procesos con mucha responsabilidad y contundencia. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.